¿Qué es la educación financiera en el mercado capitalista chileno? Estamos comprometidos con la educación financiera en el mercado capitalista chileno y apoyamos a los reguladores, a los nuestros reguladores en tan importante tarea y nos sumamos al esfuerzo de entregar información, herramientas, conocimiento y capacitación acerca de nuestro mercado de valores, ya que mayores niveles de educación fortalecerán el crecimiento sustentable del mercado de valores y del mercado financiero. La tarea de educar es una labor de todos, es un desafío permanente donde debemos explorar distintos medios, formas, metodologías y estrategias para que nuestros inversionistas y participantes del mercado tomen decisiones o hagan las administraciones con el conocimiento necesario y la información suficiente, requisitos indispensables para una inversión responsable. Muchas gracias. 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 Gracias.